...a el arquero, uno de los referentes del plantel, Mauro Ruggero, porque está cumpliendo años una de sus hijas. Así que se tomó la molestia de atendernos. Mauro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ariel. No hay problema, no hay ningún problema. Está todo bien, ahora estamos festejando, como decía, el cumpleaños de la nena. Pero bueno, el trabajo es trabajo también, así que no hay problema. ¿Cuánto cumple? Ocho años está cumpliendo, Francesca. Ah, mirá qué lindo. Bueno, que la pases bien en familia y agradecerte nuevamente por la deferencia. En un momento, a ver, difícil, Mauro, queríamos hablar con alguno de los referentes. Es un momento difícil. Creo que es la semana más difícil que les tocó atravesar desde que arrancaron con la pretemporada. La verdad que sí, sí, sí. Semana difícil, con muchos cambios. Bueno, obviamente a ningún jugador, a ninguna persona le gusta que las cosas terminen de la manera que terminó los otros días. Con la ida de Gastón y todo el cuerpo técnico. Claramente igual nos tenemos que atraer de todo eso porque el torneo sigue. Pero bueno, obviamente es una de las semanas más complicadas, como dijiste vos recién, desde que empezó toda la pretemporada. Pero bueno, nada, nos tenemos que atraer y tenemos que seguir. No hay excusa acá en esto, así que tenemos que seguir, no queda otra. Mauro, ¿se le encuentra una explicación por qué Español empató tantos partidos y que de los tantos que empató, en muchos mereció sumar de a tres y no hay tan sola una sola unidad? La verdad, mirá, cuando empezó el torneo, la explicación era que no entraba, es la realidad. Se jugaba muy bien por momentos, otros partidos quizás se jugaba no tan bien, pero teníamos llegadas y no se podían concretar. Y hoy por hoy ya hace dos o tres partidos que la verdad que el rendimiento del equipo no está funcionando y bueno, no le encuentro otra explicación. La verdad que no estamos jugando bien, no hay que hacerse cargo de eso. Es la realidad, lo vemos todos, lo sabemos, lo charlamos, que en los últimos partidos no estamos jugando de la mejor manera. Pero bueno, tenemos jugadores como para estar mejor, eso también lo sabemos. No es preocupante para nosotros dentro del plantel, yo entiendo que quizás los hinchas sí estén preocupados, pero nosotros interiormente, lo que es el plantel, el vestuario, obviamente tenemos una tranquilidad porque sabemos las condiciones que tenemos cada uno, sabemos los jugadores que tenemos en el plantel, pero claramente sabemos que estamos en deuda, tampoco somos necios, no lo vamos a negar, pero claramente nosotros la tranquilidad esa la tenemos y sabemos también que estamos en deuda, como te decía recién, y tenemos que levantar, tenemos que empezar a jugar un poco mejor y tenemos que empezar a sacar resultados. Eso lo sabemos y no hay excusa para nada. Hoy se los vio como incómodos en el partido, Mauro. Sí, claramente. Fue una de las primeras palabras que utilicé yo mismo cuando terminé el partido. La verdad que estuvimos incómodos, yo estuve incómodo también. La verdad que no, no, no. Me vas a decir capaz que es excusa, pero la cancha estaba en muy malas condiciones, no podíamos parar la pelota, no sabía cómo te iba a picar, muchos pelotazos. Obviamente también hemos cometido errores nosotros, nos hacemos cargo, pero desde el primer momento estuvimos incómodos y no pudimos entrar en partido por momentos. Muy poco en el segundo tiempo quizás entramos en partido, que se mejoró lo que se hizo en el primer tiempo, pero la realidad es que estuvimos incómodos, estuvimos incómodos en todo el partido, por la cancha, mucha arena, bueno, no sé si llegaron a ver lo que era el área del segundo tiempo. Era muchísima arena, muchos pozos, así que bueno, nosotros no pudimos entrar en partido, porque, a ver, te vuelvo a repetir, no soy de poner excusas, porque el otro equipo, con sus armas, la verdad que quizás tuvo algunas que otras situaciones, tuvo un poquito mala pelota, pero bueno, nada, la verdad que sí, estuvimos incómodos casi la mayoría del partido y claramente no nos fue, yo creo que fue uno de los peores partidos que jugamos en todo el campeonato. Mauro, el martes se jugó, se perdió con Real Pilar, después, bueno, no se entrenó porque llegó a Apuso, se llegó a un acuerdo por estos dos partidos en principio, pasaron muy pocas horas, ¿no?, de la salida de Madoni hasta la Asunción, y una sola práctica de Apuso, el partido, bueno, cómo tomaron todo esto tan repentino, ¿no?, y bueno, un hombre como Apuso, con tanta experiencia, que ganó todo con Huracán, ahora, realmente todavía no se sabe si va a continuar a ir al mando, y ustedes, bueno, de alguna forma, en el medio de todo esto, ¿no? Sí, sí, claramente, nosotros, como te digo que el juego tiene que continuar, también quedamos claramente en el medio de toda la situación que pasó, y bueno, nada, como dijiste vos recién, tuvo un día, hicimos pelota parada, porque al otro día no se entrenó, porque la realidad es que se tenía que reorganizar el club, es la realidad, nosotros teníamos la intención realmente de entrenarlo, hablamos de nuestro grupo, teníamos, o sea, la intención de entrenar, pero nos dijeron, chicos, mirá, mejor, nos reorganizamos bien, le damos libre, que a nosotros, la verdad, que los que jugamos, nos vino bien, a ver, tampoco está mal que nos hayan dado libre, teníamos la intención de ir porque sabíamos que jugábamos hoy, pero bueno, nada, nos pusimos de acuerdo, listo, no entrenamos, entrenamos, volvimos a entrenar el jueves, y bueno, tuvimos ahí un entrenamiento con Néstor, tuvimos una charla, nos habló de lo que pretendía, pero claramente él también, el mensaje de él, chicos, tenemos solo un día, pretendo ciertas cosas, pero bueno, ya vamos a tener tiempo de laburar las semanas de bien entera, así que, nada, como decís, un solo día, y bueno, nada, esperemos que ahora, toda la semana, podamos laburar y que tenga su impronta el equipo. Siempre me acuerdo, Mauro, cuando conversamos contigo la primera vez que te conocimos, que remarcaste que en esta categoría no se ganan los partidos con el nombre, ¿no? y con la historia, evidentemente esa frase es una realidad porque a España le costó mucho ganarle a equipos de la primera D que hoy juegan en la C. Sí, sí, claramente, lo sigo sosteniendo, es muy duro el torneo, la verdad que es muy duro, yo sé que se fijan en Berazategui, y Berazategui ganó todo, pero es algo inusual, es la realidad, ¿no? Bueno, ahora sí se nos escaparon un poco el lote de los segundos y los terceros, pero hasta hace dos fechas estábamos a dos puntos del segundo y el tercero. Entonces, nada, hasta hace dos fechas yo te lo reconozco, estábamos ahí peleando, el equipo quizás tenía mejores rendimientos, tuvimos las últimas dos fechas, sí, caímos en el rendimiento, pero es inusual lo de Berazategui, porque si te guías por eso, es inusual. Después yo no soy necio, te vuelvo a repetir, claramente, es español, tenemos que estar peleando, yo me pongo en el lugar del hincha, pero yo también le tengo que decir al hincha que nos acompañe, que confíe, que nosotros queremos ganar al igual que ellos quieren ganar, eso quiero que lo tengan en cuenta también, porque los entiendo y me pongo en el lugar, los entiendo y me pongo en el lugar, pero crean y estén tranquilos que nosotros ganar, queremos ganar, nosotros siempre vamos y para adelante, y bueno, no se están dando los resultados, no se están dando los resultados, yo lo entiendo a la gente, entiendo el enojo, pero crean que nosotros estamos comprometidos y queremos ganar realmente. Mauro, gracias por estos minutos, te dejamos que compartas con tu hija, que es lo que realmente vale, así que te mandamos un abrazo grande. Claramente, bueno, muchas gracias, un abrazo grande y buenas noches. Ahí estaba Mauro Ruggero, el arquero del Deportivo Español, dando la cara en este momento candente que le toca vivir al equipo españolista.